Pueblo Dominicano, les habla el Teniente Coronel Jaime Ramón Reynoso Martínez del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, oficial egresado de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, Batalla de las Carreras. Quien nos dirige la palabra ha servido con abnegación al Ejército por más de 20 años, tiempo este el cual me ha compelido a asumir el ejercicio de la honorable profesión militar como un sacerdocio, teniendo siempre como honor de inquebrantable la práctica honorable de la lealtad a la patria, a la institución y a los superiores, sin escatimar sacrificios para la consecución de tal fin. Además de militar, soy un modesto empresario del área del tabaco y también soy abogado de los tribunales de la República en ejercicio pleno de la profesión del derecho. Toda mi vida he estado convencido de que los hombres que aman a su pueblo deben de procurar estar en el lugar en el que ellos entiendan pueden serles más útiles. Fue esa la razón primigenia por la cual, siendo un jovencito de apenas 18 años de edad, me alisté en el Ejército con un deseo ardiente que brotaba de lo más profundo de mi alma, el cual se conjugaba en un único interés, que era y sigue siendo el de servir a mi país formando parte del grupo de ciudadanos sobre los cuales descansa la responsabilidad de salvaguardar la soberanía nacional y la defensa de la patria. Esos somos las Fuerzas Armadas. Somos los hombres y mujeres de las armas. Somos los responsables, inclusive, de desempeñar en ocasiones adversas el papel es secreto de ejercer inevitablemente la autoridad de la fuerza para reprimir. Únicamente en aquellos momentos de desasosiego en los que está en juego el orden y se tambalea la democracia. Dos condiciones sine qua non para que prime la convivencia armoniosa entre unos y otros, así como también el normal funcionamiento del Estado y la Nación. Las Fuerzas Armadas son baluarte incólume de la libertad. Han sido protagonistas de las diferentes batallas contra los haitianos, suscitadas desde el 1844 hasta el 1856 para lograr y preservar nuestra independencia. Y posteriormente, en el 1863, para restaurar la República Libre y Soberana y desmembrarla del poder imperial español de la época. Pero si rememoramos el pasado reciente, acertamos que fueron un grupo de hombres valiosos de las Fuerzas Armadas quienes, imbuidos por aquella sensación de valentía y de heroísmo que otorga el sentido del deber, se alzaron en armas en aquellos días funestos de abril del 1965, como consecuencia del fatídico golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch en aquel lúgubre 25 de septiembre del 1963. Fueron los coroneles Francisco Alberto Camaño de Ño, Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Pedro Artolomé Benoit y Eladio Ramírez Sánchez, los que próximo a las 11 de la mañana del 25 de abril del 1965 honraron a las Fuerzas Armadas cuando con arrojo y valentía conformaron el Comando Revolucionario en la sede del Palacio Nacional, a lo que también se sumaron el coronel Juan María Lora Fernández y el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, con lo cual lograron destituir al gobierno de facto del triunvirato, pretendiendo además restaurar la Constitución del 1963 y reponer en el poder al profesor Juan Bosch. La historia está escrita, solo hay que lugar en sus páginas. Razones sobradas existen para exaltar el valor ostensible de los cuerpos castrenses de nuestra amada República Dominicana. Si bien es cierto que en aquel momento asiago de nuestra historia se hizo necesario el levantamiento en armas de una parte considerable de los mejores hombres de las Fuerzas Armadas, no menos cierto es que en los actuales momentos demandan del uso de otras herramientas para enfrentar los flagelos comunes que corroboran nuestra sociedad. Dentro de esas herramientas existe el instrumento más poderoso que puede poseer ser humano alguno y del cual los militares y policías somos carentes. Ese instrumento es la palabra, la palabra la cual constituye la vía más expedita para expresar las ideas, dirimir los conflictos y confrontar los atropellos. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes al poder civil, a partidistas y no tienen facultad en ningún caso para deliberar. Así lo prevé la Constitución de la República Dominicana en su artículo 252, numeral 3, y somos respetuosos de ello. Más de dos décadas de mi tiempo de existencia he ofrendado a mi patria adorada desde la interioridad de los cuarteles. No obstante, consciente de que los seres humanos no somos perennes y de que todo tiene un comienzo y un final, hoy pongo término a mi carrera militar, la cual, como ustedes podrán apreciar, no ha sido tan prolífica desde el punto de vista jerárquico, aunque sí satisfactoria por demás desde la óptica de la honradez, la cual siempre será digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Tal decisión me permitirá contemplar el horizonte desde otras costas y adentrarme, pues, al escenario político y al debate democrático de las ideas, en aras de constituirme en un objeto de aporte a las mejores causas del pueblo dominicano. Hoy, confiado de que aún tenemos juventud, salud y fuerza, pero sobre todo la voluntad férrea para seguir sirviendo al país a partir de otro enclave, en este preciso momento y de manera pública, solicito muy respetuosamente al alto mando militar su intermediación a los fines de que se haga efectivo mi retiro de las Fuerzas Armadas, a la que inevitablemente extrañaré hasta el último instante de suspiro de vida. A los hombres y mujeres que permanecen en ella y que han hecho de ésta su carrera y o su modo de sustento, les prometo ser su voz fuera de los cuarteles, ser su interlocutor con cualquier medio para lograr que su desempeño cotidiano sea más viable y reconfortante. Les digo que seré un defensor de sus derechos y abogado de sus causas, porque las causas de ustedes no dejarán nunca jamás de ser también las mías. Considero que ya con el uniforme militar puesto no existe causa inmediata alguna que pueda defender. Empero, estoy convencido que desde las líneas políticas podría muy bien hacer bastante, pues como todos sabemos, la política partidista es el medio más idóneo para construir esperanza y bienestar en beneficio de los ciudadanos, de manera especial en favor de los más desposeídos, los cuales conforman las mayorías. Estas razones han sido mi motivo de inspiración para a partir del momento en que se materialice nuestra salida del ejército, junto a los amigos, familiares, allegados y junto a los dominicanos de buena fe, emprender un nuevo reto, con brújula en manos, trazar una nueva ruta para llegar al frente del campo de batalla y consolidar nuestros objetivos, como nos lo enseñara la doctrina militar. Ese nuevo rumbo lo emprenderemos con la venia de Dios y bajo el manto de una nueva e independiente fuerza política, la cual, por el momento, se circuncribirá dentro del ámbito de los movimientos políticos existentes en el país. Me refiero al movimiento político patriótico que llevará por nombre Fuerza Emergente, con sus siglas FE, FE. La fe, conforme a lo previsto en las Sagradas Escrituras, específicamente en Hebreos 11.1, es, pues, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Este movimiento procurará tener ramificaciones en cada espacio de la geografía nacional, a donde llevaremos sinceras propuestas, miraremos y palparemos de cerca cada dificultad que confronten nuestras comunidades y propondremos probables soluciones, soluciones de problemas de los que son deudos quienes los han gobernado. Desde la caída del régimen de Rafael Leonidas Trujillo en 1961, si hacemos un examen consciente y minucioso de los gobiernos que se han suscitado desde aquel momento hasta la fecha, tenemos necesariamente que desestimar a algunos y valorar a otros. Valorar a otros como el gobierno del profesor Juan Bosch, como el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández y como el gobierno del presidente Danilo Medina. Tres gobiernos con sombras, no podemos negarlo, pero prevalecientes de luces. El sentido común me obliga a referirme por el momento solamente a uno de estos tres gobiernos, en razón de que gravita en el porvenir de nuestra nación. Ese gobierno es el del actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Ha sido el presidente Danilo Medina, en revestido de la humildad que le caracteriza, ha ido en auxilio de los productores del campo con sus visitas sorpresas, escuchándolos y proveyéndolos de recursos para incentivar los cultivos agrícolas, lo cual ha propiciado que el 85% de los alimentos que hoy consumimos provengan de las manos de productores nacionales. La tasa de préstamo del Banco Agrícola en la actualidad es de un 8% anual, con lo cual se han beneficiado más de 230.000 productores, accediendo a financiamientos a través del Fondo Especial para el Desarrollo FEDA, sobrepasando los 127.000 millones de pesos prestados. Con su programa de titulación de tierras, el presidente ha entregado más de 53.000 títulos de propiedad en 23 provincias del país. Ha sido el presidente Danilo Medina quien ha puesto en alto nuestro país, propiciando que la economía dominicana sea la más robusta de América Latina. En su gestión de gobierno, más de 700.000 nuevos empleos han sido creados. Durante la gestión del gobierno actual, hemos podido adquirir principalía en el sector turismo, convirtiéndonos en el principal destino turístico del Caribe. Por primera vez, las exportaciones han aumentado. Durante el primer semestre del año en curso, hubieron ingresos por valor de 5.522 millones de dólares. En sus promesas de campaña, el presidente prometió auspiciar el 4% del PIB para la educación. Y una vez llegó al poder, materializó su compromiso. Hasta el año 2012, solamente se ven construidos 32.000 aulas escolares. Sin embargo, en poco menos de 8 años de gestión del presidente Danilo Medina, se han construido más de 20.000 nuevas aulas, lo que equivale a un incremento que ronda el 63% sobre el número de las aulas que ya existían. Fue el actual presidente quien implementó el modelo de tandas extendidas de educación en las escuelas, lo que ha permitido que los padres puedan desempeñar sus actividades cotidianas mientras sus hijos permanecen recibiendo el pan de la enseñanza en un lugar seguro y bajo el cuidado de sus maestros. Ha sido durante el gobierno del presidente Danilo Medina que la indigencia descendió del 9.9% en el 2012 al 2.9% en el 2018, lo que significa que más de 650.000 dominicanos dejaron de vivir en la extrema pobreza. La inflación ha sido la menor en las últimas décadas, cerrando en el 2018 en un 1.17%. En la actual gestión de gobierno se redujo a 30 días el tiempo de emisión de los registros sanitarios y su renovación para las empresas, lo cual anteriormente tardaba 280 días en adquirirse. Gracias a la gestión del presidente Danilo Medina, tenemos el sistema de atención a emergencia 9.1.1% para asistir a la ciudadanía en aquellos momentos de dificultades que para cualquier ser humano resultan desagradables. Nosotros, los militares, hoy contamos con un formidable seguro médico, superando al anterior, el cual era irrisorio e inservible, y así podemos mencionar otras soluciones. Pueblo dominicano, no podemos pasar por desapercibidos tales logros. Jamás debemos ser insensible ni consentir que la mezquindad prevalezca por sobre nuestra conciencia y el buen juicio. El reconocimiento es el atributo más significativo que el hombre pueda conceder a la razón. Nosotros, los ciudadanos preocupados por el porvenir de nuestro país, aún los que vestimos este uniforme militar, no estamos ajeno a cada acontecimiento que se produce en el traginal político, social y económico de nuestro pueblo. Estamos pendientes del comportamiento de los políticos, de quienes nos gobiernan y del ejercicio de sus responsabilidades en las fusiones públicas que desempeñan. Yo, de manera particular, durante esa observación me he detenido a meditar profundamente y he sacado mis propias conclusiones. Me he dicho a mí mismo, si ciertamente el presidente ha implementado políticas importantes en beneficio del pueblo y sabiendo que no existe la posibilidad de que pueda seguir gobernando, es plausible creer entonces que el principal promotor de la respotulación del presidente y que hasta este momento no aspiraba, quiera también desarrollar un buen gobierno y mantener esas políticas e implementar otras. Esta reflexión ha servido para que nuestra mirada se haya centrado en la vida política de Gonzalo Castillo, un hombre al que aún no tengo el privilegio de conocer personalmente. Sin embargo, le conozco por su eficiencia y por su valioso desempeño al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Recordemos, cuando detenernos en cualquiera de las principales autopistas del país era motivo de temor y de pánico porque no estábamos exentos de vernos agredidos por cualquier delincuente común. Pero recordemos, además, que antes de que el licenciado Gonzalo Castillo estuviera al frente de ese ministerio, las calles del país eran prácticamente intransitables a causas del deterioro de sus infraestructuras, lo cual era evidente, muy diferente a lo que son esas mismas calles hoy. En la actualidad, la mayor parte de las vías públicas del país están asfaltadas. Señoras y señores, dominicanas y dominicanos, tanto ustedes como yo sabemos que estamos viviendo momentos de incertidumbre, tenebrosos como la más oscura de las noches. Dos partidos políticos, PLD y PRM, son las únicas opciones de poder, uno más que el otro. Y cuando colijo uno más, me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, por consiguiente, para mí, en este momento, es lo que más debe interesarnos. No nos llamemos a engaño. El escenario político actual dentro del Partido de la Liberación Dominicana se encuentra dividido por dos propuestas. Una propuesta que ya bastante bien conocemos, porque nos gobernó durante 12 años. Una propuesta que hoy recurre al apoyo de la fuerza del pueblo. Sin embargo, era precisamente la que se oponía a que ese mismo pueblo participara libérimamente de unas primarias abiertas. Una propuesta a la que para no desdeñar únicamente asociaré a uno de los pasajes filosóficos de Marco Turio Cicerón, aquel famoso orador, filósofo, estadista y abogado de la antigua Roma antes de Cristo, el cual decía lo siguiente, todas las cosas fingidas caen como las flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. El surgimiento de una propuesta política nueva, fresca y creíble legitima ese pasaje de Marco Turio Cicerón al cual me he referido. Y esa propuesta es la del licenciado Gonzalo Castillo, un ser humano sencillo y pragmático, un hombre de hechos, no de palabras, alejado de aquel discurso ilusorio envuelto en un estilo literario confuso e inentendible, que únicamente procura envilecer las mentes de sus oyentes. San Agustín de Hipona decía, la única voz digna de fe es la voz de los hechos. Por eso, no tengo duda que es el único que garantiza la preservación de los logros que hasta este momento han sido alcanzados por el presidente Danilo Medina, porque ha demostrado ser su mejor discípulo y porque sé que está comprometido con la causa de su mentor político y con la lealtad que le profesa. Su paso por el gobierno lo dice todo, ahí está su impronta. Pienso que las diferencias políticas, fruto de las ideologías, no nos ceden en lavar para ser radicales y rehusar a la sensatez. Conscientes de tal realidad y a sabiendas de que dentro del Partido de la Liberación Dominicana existen esos dos escenarios, en este momento crucial de nuestra historia republicana, no podemos quedarnos rezagados, debemos de juzgar nuestro rol y lo haremos poniendo a servicio de la propuesta del licenciado Gonzalo Castillo los servicios del Movimiento Político Patriótico Fuerza Emergente. Trabajaremos incansablemente días y noches para que el 6 de octubre próximo sea él el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana y consecuentemente el 17 de mayo del 2020 sea elegido como el presidente de los dominicanos. Por ello, desde este humilde solio, hago un llamado a cada hombre en la Reserva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a cada amigo, a cada pariente directo e indirecto, a cada persona que me conoce y cree en mí y a todos los ciudadanos que desean un porvenir próspero y más seguro, a que nos unamos como un solo cuerpo para que los vecinos del Estado queden en manos de un hombre que ha demostrado tener voluntad política, un hombre capaz, preocupado, diligente y leal. Solo la unión hace la fuerza. Hagamos esa unión, pero una unión justa, equilibrada e inteligente. Evitemos que el manejo del Estado corra el riesgo de quedar a merced de hombres a quienes únicamente los ciega su ego, a quienes su avaricia insaciable y su codicia desatada solamente los combina a afanarse por la conquista del lucro personal y no del bien colectivo. Apoyemos en cuerpo y alma al licenciado Gonzalo Castillo. Que vivan los mejores hombres de la República Dominicana. Que viva el presidente Danilo Medina. Que vivan las Fuerzas Armadas. Que viva la patria. Que vivan los mejores hombres